Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, sábado 11 de noviembre. Le damos gracias a Dios que nos regala la oportunidad de vivir y disfrutar esta Santa Eucaristía. Obrecamos esta Santa Misa Gregoriana por el eterno descanso de Ramón Padilla, Emélida Moreno, Hipólita Irene Villanueva, Francisco Montilla Linares, Refugio Jaime, Rutilio Campos, Cirilo Borjas, Teodora Palacios. Obrecamos esta Santa Misa por cada uno de nosotros. Hoy San Pablo a los romanos en el capítulo 16 le da gracias a Dios y a la gente. Miren, había gente como Priscila y Aquila quienes defendieron a San Pablo de la muerte. Lo cuidaron para que no lo mataran. Habían otros, y ahorita lo van a escuchar ustedes, que acompañaron a San Pablo en la prisión. Habían otros que acompañaron a San Pablo en la predicación. Y San Pablo les dice a todos hoy, gracias por ser mis compañeros en la predicación del Evangelio. Qué bonito es que cuando uno está predicando, que cuando uno es sacerdote, que cuando uno es ministro y lleva la palabra de Dios, se haga de buenos amigos. No amigos para ir a tomar aguardiente, amigos para ir a fiestar, hay muchos. Pero amigos que lo acompañan a usted a la misa, a la iglesia, son pocos. Y vamos a darle gracias a Dios junto a San Pablo, por esos amigos verdaderos, que lo acompañan en las buenas y en las malas, y sobre todo en las cosas de Dios. Bienvenidos a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Bienvenidos a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Bienvenidos a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. Venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados, nuestras faltas. Vamos a reconocer nuestras culpas ante Dios. De manera especial, cuando no hemos sido buenos amigos, cuando hemos sido personas que en vez de ayudar, que en vez de colaborar, damos la espalda cuando nos necesitan. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Oremos. Oremos. Dios nuestro que hiciste replantecer tu gloria en la vida y en la muerte de San Martín, obispo de Tours, renueva en nuestros corazones la fuerza de tu amor, para que ni la muerte ni la vida puedan separarnos de ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse y vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, saluden a Prisca y Aquila, colaboradores míos en el servicio de Cristo Jesús, que por salvar mi vida arriesgaron la suya. A ellos, no solo yo, sino también todas las comunidades cristianas del mundo pagano, les debemos gratitud. Saluden también a la comunidad que se reúne en casa de ellos. Saluden a mi querido Epéneto, el primero que en la provincia de Asia se hizo cristiano. Saluden a María, que ha trabajado tanto por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junías, mis paisanos y compañeros de prisión, que se han distinguido en predicar el Evangelio y en el apostolado, y que se hicieron cristianos antes que yo. Saluden a Ampliato, a quien tanto quiero en el Señor. Saluden a Urbano, colaborador nuestro en el servicio de Cristo, y a mi querido Estaquio. Salúdense los unos a los otros con el saludo de la paz. Todas las comunidades cristianas los saludan. Yo, Tercio, el escribano de esta carta, también les mando un saludo en el Señor. Los saluda Gallo, que me hospeda a mí y a esta comunidad. Los saludan Erasto, Administrador de la Ciudad, y Cuarto, nuestro hermano. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Amén. Aquel que puede darle fuerzas para cumplir el Evangelio que yo he proclamado, predicando a Cristo conforme a la revelación del misterio, mantenido en secreto durante siglos, y que ahora en cumplimiento del designio eterno de Dios, ha quedado manifestado por las Sagradas Escrituras, para atraer a todas las naciones a la obediencia de la fe. Al Dios único, infinitamente sabio, démosle gloria, por Jesucristo para siempre. Amén. Palabra de Dios. Dichosos los que aman al Señor. Dichosos los que aman al Señor. Un día tras otro bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. Dichosos los que aman al Señor. Cada generación a la que sigue, anunciará tus obras y proezas. Se hablará de tus hechos portentosos, de glorioso esplendor de tu grandeza. Dichosos los que aman al Señor. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino, y den a conocer tus maravillas. Dichosos los que aman al Señor. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra, Señor, es la verdad. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra, Señor, es la verdad. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. Con el dinero tan lleno de injusticias, gánense en amigos que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Al oír todas estas cosas, los fariseos, que son amantes del dinero, se burlaban de Jesús. Pero Él les dijo, ustedes pretenden pasar por justo delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones y lo que es muy estimable para los hombres, es detestable para Dios. Palabra del Señor, digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buen día, buenas tardes y buenas noches. Vamos a meditar Romanos capítulo 16, versículo 3. Romanos 16, 3. Hoy San Pablo dice, quiero dar las gracias. Hoy la carta está dirigida para dar gracias. Miren, una de las cosas más difíciles que tenemos nosotros son buenos amigos para las cosas de Dios. Para una rumba, para una fiesta, hay mucha gente, ¿sí o no? Para un cumpleaños, para un bautizo, es más, ahorita ya la gente está calculándose en invitar solamente los que dan regalos, los que no dan regalos nos invitan. Para que no haya tanta gente, ¿sí o no? Cuando le va a hacer una fiesta, un compartir, ¿cuántos pollos le va a echar al arroz aquí para hacer un arroz con pollo? Para hacer el compartir, los pasapalos, que no sean muchos y que no vengan muchos invitados. Sobra gente, sobran amigos, ¿sí o no? Ustedes lo han visto por ahí en las tardes cuando la gente se reúne a jugar cartas, se reúne a jugar dominó y se reúnen esas cosas. Y ahí hay gente, mucha, y hacen hasta fila, parece el uno, perdió, venga el otro, juegan ludo, juegan monopolio, juegan lo que sea. Los niños en la calle jugando, eso hasta turno hacen, esperando que le den cupo o oportunidad para jugar fútbol, ¿sí o no? Pero en las cosas de Dios, eso sí es bravo. Encontrarse una amiga que sea rezandera, un amigo que sea rezandero, que usted reza el rosario y le responda, eso es muy difícil. Encontrarse un lector de la palabra de Dios, eso es muy difícil. Un monaguillo, un catequista, un músico, eso es muy difícil. Son contados, son pocos, con los dedos, los que están sirviendo a Dios. Y hoy San Pablo llega a decir, en la carta a los romanos, capítulo 16, versículo 3 y siguiente, quiero dar las gracias a las personas porque me han ayudado. Miren cómo eran los amigos de San Pablo, presten atención, oído al tambor. Hermanos, saluden a Prisca y a Aquila. Habían dos personas, uno que llamaba Prisca y otro Aquila. ¿Qué hicieron? Oigan. Colaboradores míos. ¿En qué? En el servicio de Cristo Jesús. Prisca y Aquila, ¿qué hacían con San Pablo? Eran colaboradores. ¿En qué? En el servicio del Evangelio. ¿Cuántos eran? Dos. ¿Ustedes creen que el Evangelio necesita servidores, sí o no? Sí. Sí. ¿Y cuántos eran los que ayudaban a San Pablo? No. Eso en español significa que por mucha gente que vaya a una iglesia que sirva en una misa, solamente dos sirven en el altar o ayudan. Están dispuestos a ayudar, están dispuestos a ayudar, están dispuestos a ayudar. Y ustedes lo han visto, cuando de repente salen a, miren, una ofrenda, una ayuda para la misa. Mire que vamos a hacer la misa en su casa. Mire que vamos a hacer la misa en la calle. No, todo es no, todo es, ¿no han visto ustedes? Todo es negativo. No, ¿cómo le ocurre? Ahorita no tenemos para dar, ahorita no se puede. Mire que sirve en la iglesia, que vamos a limpiar la iglesia, que vamos a, no, a barrer la iglesia. No, nada. Los servidores en la iglesia son poquitos, son contados con los dedos, los que limpian, los que arreglan, los que acomodan. Y San Pablo dice, pero los que están hay que saludarlos. Y yo quiero dar las gracias a esos servidores de la iglesia que sirven en esta iglesia, que ayudan en esta iglesia. Gracias. Dios les pague por todo el servicio que hacen. Oigan. Que por salvar mi vida arriesgaron la suya. Ah, esos servidores eran buenos, amigos de San Pablo. A San Pablo le querían quitar la vida. ¿Y qué hicieron ellos? Le salvaron la vida, arriesgando la de ellos. San Pablo dice, qué agradecido estoy. Miren, una vez a San Pablo lo iban a agarrar, lo iban a matar y lo escondieron. Lo salvaron. A San Pablo lo buscaban para acabarlo y tenía amistades tan buenas como estos dos, que lo defendían. Las amistades buenas no son las que lo invitan a usted o lo llevan a tomar miche o lo que llevan a una fiesta o lo que andan de chismeando. Las amistades buenas las vamos a conocer en los momentos de dificultades. ¿Sí o no? ¿Quiénes son los que nos acompañan en los momentos de dificultades? ¿Quiénes son los que están con nosotros? No es el papá y no es la mamá. ¿Sí o no? ¿Sí? Uno cae preso y ¿quién lo visita? El papá y la mamá. Uno está enfermo y ¿quién lo ayuda? El papá y la mamá. El esposo, a veces los hijos, debemos cultivar y estar siempre en contacto con las buenas amistades que le tienden la mano, que no lo dejan solo. Yo recuerdo una vez estaba trabajando en una comunidad y ¿ustedes acuerdan ese virus que le pegó a todo el mundo y estaba matando a medio mundo? ¿De acuerdo o no? No lo diga, no lo diga. Ese. Y me enfermé de eso. Y yo estaba en mi cama, digamos aquí donde está el lambón. ¿Y sabe qué hacía la gente en la parroquia donde estaba? Llegaba a lo lejos, lo más lejos que podía. De lejos. Me decía, ¡Padre! ¡Ah! ¿Cómo amaneció hoy? Mal. ¿Cómo? Ni se acercaban. Tenían miedo. Y llegaban, ahí le dejan la comida, como el leproso, como el propio leproso. Ahí le dejan la comida. Gracias. No podía yo hablar de eso. Todo uno se agitaba. Tenía que yo pararme de la cama, con ese desánimo. Ni me la acercaba. Se enfermó un sacerdote. De aquí de Varinas. Y yo llego a visitarlo, a colocarle la unción de los enfermos. Y el Padre está en la misma que yo estaba. Yo ya me había aliviado. Cuando yo llego, yo de lejito. ¡Padre! ¡Ah! ¿Cómo se siente? Mal. Vine a confesarlo. De lejos. Agarré yo, me acerqué. Le di la confesión. Me dijo, no, no, no se me acerque, no se me acerque. Le voy a pegar. Y ella me pegó dos veces. ¿Qué vamos a hacer? Lo confesé. Le coloqué la unción. Lo toqué. No, no, eso no nos permitían tocarlo. ¿No se acuerdan? Lo puse la santa unción en la frente, en las manos. Y el Padre llorando me decía gracias. Porque nadie me venía a visitar. Ninguno me vino a visitar. Yo me estoy muriendo. No se murió, gracias a Dios, pero estaba a punto de caramelo. Y ese Padre me agradeció tanto ese gesto tan bonito. Yo dije gracias. Después me volví a enfermar. Por haberlo a visitar. Él me pegó como cinco veces eso. Oiga, los buenos amigos, las personas que están con usted, en los problemas, en las dificultades, son pocos. Enfermese usted y lo dejan solo. Esté usted alentado y bueno para parrandear y para bonchar. Están todos con usted. Tenga usted empleo, tenga usted la... Ahí está la gente. Pero si usted está enfermo, en dificultades, en peligro de muerte, le dan la espalda. Lo abandonan. Y San Pablo dice, yo le agradezco a Priscila y Aquila que me acompañaron, que estuvieron conmigo. Cultive las buenas amistades. Y esos que lo acompañan son su papá, son su mamá, son su familia. He ido a visitar a los presos y me han dicho, padre, me dejó mi esposa. Los hijos no vienen. La única que ha venido es mi mamá a visitarme. Y viene de vez en cuando porque ella es pobrecita. ¡Ah, caramba! Escuchen lo que viene. A ellos no solo yo, sino también todas las comunidades cristianas del mundo pagano, le debemos gratitud. Le debemos gratitud. Escuchen. Saluden también a la comunidad que se reúnen en casa de ellos. Ah, eran tan buenos que prestaban su casa para reunirse y predicar el Evangelio. Esta persona. Saluden a mi querido Epéneto. Hay otro, ¿cómo? Epéneto. ¿Qué hacía él? El primero que en la provincia de Asia se hizo cristiano. Fue el primero en convertirse y fue perseverante. Había otro hombre que se convirtió, buscó a Dios y fue perseverante. Y dijo, fue el primero. ¿Usted no ha escuchado de los fundadores? La gente cuando es fundadora. Bueno, ese hombre era fundador en la fe y era perseverante. Hoy día es triste. ¿Por quiénes son los fundadores de la fe en la familia? Los abuelos, ¿sí o no? ¿Quiénes fueron los que nos inculcaron la fe a nosotros? Nuestros abuelos se la enseñaron a los padres, ¿sí o no? Y los padres nos la están enseñando a los hijos, ¿sí o no? Ahí me da risa anoche. Entonces me invitaban a un compartir y habían puros abuelos. Y estaban hablando y estaban hablando y había una señora joven, más o menos, más o menos joven. Y había otra gente y yo callado, callado. Estaban contando la historia de cuando ellos eran jóvenes. Que conocían al obispo fulano. Yo ni había nacido, creo. Al padre sutano, merengano. Estaban contando historias de todo. Y de repente me dice, la señora joven me dice. Epa padre, ¿y usted que es tan hablador en las redes sociales? ¿Por qué no dice ni pivo? ¿Por qué queda callado? A mí me dio pena. Yo le dije, porque yo a esa gente no la conozco. ¿Qué va a saber yo? Ni había nacido. Usted está hablando de los tiempos de Matusalén. Yo no sé de eso. Pero hable padre, ¿qué voy a hablar? Yo estaba ahora escuchando los cuentos que ellos estaban echando. Yo no sabía. Estaba oyendo. Y me querían sacar conversación. Pero si no es de la Biblia, la palabra de Dios, ¿qué voy a hablar yo? Nada. Pero me llamó la atención algo que dijeron los abuelos. Cuando éramos jóvenes, nos pasábamos metidos en la iglesia. Ahora que somos adultos, no vamos a la iglesia. Y le estoy hablando de señoras mayores, 70, 80 años, que la viejita manejaba. Imagínense. El viejito tenía a la esposa enferma y manejaba. Pero tenían un problema, que ya a estas alturas, 70 y 80 años, no van a la iglesia. Y eso es un error. Hay muchos ancianos, personas mayores, que piensan que la fe fue solamente en la juventud. Que piensan que la fe solamente fue en los momentos de que fueron monaguillos, de que fueron lectores o músicos. No. La fe es para siempre. Y dicen que este hombre fue fundador en la fe y fue perseverante. ¿Cuánta gente? Mire, les decía la vez pasada. Dice, no voy a misa. Dice, no voy a la iglesia. Dice, no puedo. Pero si hay que cobrar la pensión que pagan, ahí están los abuelitos. Y en muletica lo llevan, ¿sí o no? Y con la sillita lo llevan, ¿sí o no? ¿Lo han visto? Y que hay que buscar comida, ahí están. Que hay que buscar combustible, ahí están. Donde sea un beneficio material, ahí están. Pero por las cosas de Dios, no puedo. No tengo fuerza. Ya no me alcanza. Ya, es que yo soy muy viejito. La misa dura mucho. Pueden pasar hasta tres horas por cobrar la pensión. Y allá le agarran el bastón y hasta un bastonazo le da y pelean y gritan y se apatean. Ah, pero en las cosas de Dios ya no. ¿Conocen a alguno? No lo vean. Así hay, pero en otros lados. Oigan. Este hombre fue perseverante en la fe. Escuchen. ¿Quién más? Saluden a María. María. Que ha trabajado tanto por ustedes. ¿Qué hacía María? Que ha trabajado tanto por ustedes. Era una servidora, se desgastaba por los demás. Así en la iglesia hay muchas Marías que sirven por nosotros. Y a esas personas hay que agradecerles. Aquí en La Esperanza, en la comunidad, en la parroquia hay muchas Marías. Que aunque no se llamen Marías, son trabajadoras. Mujeres bien calladas, pero que limpian, que arreglan. Mujeres bien calladas que están pendientes de los manteles, que están pendientes de las velas. Mujeres muy calladas que les duele la iglesia y hay muchas Marías. Y de San Pablo, a esas mujeres también hay que aplaudirles. Cuando usted ve a alguien que trabaja y tiene dedicación por la iglesia, quédala, cuídela, respétela, no le lleve la contraria. Una vez yo llegué en una comunidad narauquita, sabanita para allá, y había una señora así como esta María, que es la sacristana. Cuando yo llegué, me dijo, mire Padre, yo le voy a decir algo. La sacristía está bien arreglada. Y así como está la sacristía, así debe quedar. ¿Entendido, Padre? Y mira esta que le pasó. Yo llegando. Cuando vieron mi actitud, porque yo no esperaba eso, me dicen, ay Padre, esa mujer hay que cambiarla, hay que quitarla. Esa mujer yo no hay que, esa mujer yo no hay que, me dijeron muchas cosas. Yo me quedé, yo voy a ver qué pasa. Terminé yo la misa y estaba ella esperando en la sacristía, con el gancho para guindar los ornamentos, para colocarlos. Me quité los ornamentos, se los di, los guindó, se puso el otro gancho para otro ornamento. Me dijo, aquí tiene su suéter. Agarró, fue y metió todas las cositas de la misa. Sacristana, pero de las buenas. Cuando yo me di cuenta de la pulcritud, de la belleza de persona, que era así como María Servidora, yo nunca la cambié. Y era de las que me decían, Padre, no ensucie el ornamento. Yo cuando estaba haciendo un poquito de calor, agarraba así así, no ensucie. Ahí hay un paño. Y agarraba y me daba el trapito. Y yo decía, náguara, ojalá tengamos varias servidoras de esas. Que le duela a la iglesia, que le duela a las cosas de Dios. Era la primera que llegaba, la última que se iba. Y la gente le tenía molestia porque querían sacar los santos de la iglesia. Decía que no. Querían sacar la banca y decía que no. Querían sacar las cosas y decían no. Las cosas de la iglesia se respetan. Y siquiera hablan con el Padre. Y yo le decía, señora, señora, ¿qué va a hacer? Era buena. María Servidora, que le sirve a muchos de ustedes. Salude a Andrónico y a Junías, mis paisanos y compañeros de prisión, que se han distinguido en predicar el Evangelio y en el apostolado. Dos cositas. Ellos acompañaban en la prisión a Pablo y eran distintos. ¿Por qué? Se han distinguido, eran diferentes. ¿Saben qué hacían? Predicaban el Evangelio. También en la iglesia necesitamos personas que prediquen el Evangelio. No solamente el Padre, yo me canso. También debe ser de ustedes personas que prediquen el Evangelio. Eso sí, a los que prediquen el Evangelio le van a dar palo. Si usted quiere predicar la palabra de Dios en una comunidad, en un sector, en un funeral, donde sea, sépalo. Le van a dar palo. Hasta el punto, dicen, Pablo, que Andrónico y a yo no sé quién lo metieron en la cárcel conmigo. Somos compañeros de prisión. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. También necesitamos personas que lleven la palabra. También necesitamos en la iglesia personas que eduquen en la fe. También necesitamos personas que enseñen. Por ejemplo, un catequista. Por ejemplo, un lector. Por ejemplo, en un funeral que el Padre no va, no está. Usted pueda decir, el Padre no vino, pero vine yo. Agarre la Biblia y ponga a predicar. Háblele de la palabra de Dios. Al menos lea la lectura y explíquela como usted la entienda. A ver. Necesitamos predicadores. Y esos predicadores, repítelo de nuevo. Andrónico. Saluden a Andrónico y a Junías. A Junías. 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 Junías, ajá. Mis paisanos y compañeros de prisión. Mis paisanos y compañeros de prisión. Oigan. Que se han distinguido. Se han distinguido. Son diferentes. ¿Por qué? En predicar el Evangelio. Por predicar el Evangelio. Una persona que predica el Evangelio es una persona distinta. Ustedes quieren ser distinto a lo demás. Agárrese y póngase a predicar la palabra de Dios. Enseñe la palabra de Dios. Hoy con esta palabra quiero agradecer en la iglesia. A todos los que sirven. A todos los que ayudan. A todos los que en el mundo yo me he encontrado. Y me han servido. Y me han ayudado. Ahorita que estaba afuera. Vengo de afuera. Ustedes no imaginan la gente. Las atenciones que tendía conmigo. El cariño que tenían conmigo. Todos me ofrecían las casas. Todos me ofrecían comida. Yo no podía comer tanto. Yo no podía dormir en tantas casas. Me ofrecían de todo lo que yo necesitara. Padre dijo. Llegó un señor. Como de 80 años. Un señor adulto. Se acercó. Estaba yo en Los Ángeles. Yo no sé dónde estaba. Y llega el señor y me dice. Hola padre. Me da un abrazo. Un señor muy alto. Y me da tres lamparazos. Y yo como que. Padre. Yo tengo en mi casa una taquería. Yo vendo tacos. ¿Saben qué son tacos? Eso de los mexicanos. Las tortillas. Y adentro usted le echa. Carne. Pollo. Cabeza. Lengua. Bueno. Son muy buenos. Son muy buenos. Tengo una taquería. Vamos a comer en mi casa. Eran como las 11 de la noche. Había una fila por saludar. Y él quería llevarme. Yo le digo. Ay hermano. Yo tengo que saludar a toda esta gente. Y yo. No, no. Yo lo espero. Yo me lo llevo para mi casa. Porque usted va para mi casa. Y yo. Yo salía como a la joven. 11, 12. Como a la 1. No sé a qué hora salía de saludar a la gente. Y yo le digo. Mire. ¿Sabe qué? Hable con este que es el encargado. Y fue. Y habló. Y ahí se quedó. Y yo estaba saludando. Se hicieron como las 12. Y llamó. Ya habían cerrado la taquería. Digo. No padre. Ya me cerraron la taquería. Usted nos apuró. Pero yo le voy a dar para que compre unos tacos. Me dio. Ay palo fresco. Me dio. Y yo. Qué bonita persona. Qué bonita las personas que se preocupan por el sacerdote. Que se preocupan por. Por el ministro. Cuando llegue un sacerdote. Ámenlo. Quiéranlo. Preocúpense por él. Cómo está. Cómo le fue. Un vasito de agua. Un vasito de jugo. Una comidita. Háganlo. Dios se los va a recompensar. Jesús dijo. Todo lo que hagan por uno de estos. Se lo va a recompensar el hijo del hombre. Aunque le den. El que le dé un vaso de agua. Fresca. Por ser mi discípulo. Yo se lo voy a recompensar. Cuando una persona les predique. Les hable y sea cercano. Aprendan a ser agradecidos. Y quiero agradecer. A todas las personas. De manera especial. Los que están en las redes sociales. Quienes nos han ayudado. A construir capillas. A pintar capillas. Quienes nos están ayudando ahorita. Para la actividad que tenemos de los niños. Ya llegaron a Venezuela. Cuatro mil regalos. Para los niños. Están en Caracas. En la aduana. Lo mandaron de la China. Lo mandaron. Y yo quiero darle gracias a esas personas. Quiero darle gracias a las personas. Que ya desde su casa. Han hecho cajitas. De ropa. Allá donde estaban. Me querían la ropa. Yo les decía. Mándelo a Venezuela. Y hacen la cajita. Y se lo mandaron a mi hermana. Quiero agradecer a esas personas. Quienes nos están mandando juguetes. Ropas. Regalos. Porque en diciembre. Tenemos una actividad con los niños. Porque tenemos una actividad. En la iglesia. A todas las personas. Quienes nos hemos encontrado. Y nos han colaborado. Que Dios les bendiga. Que Dios les acompañe. Que la palabra de Dios. Habite en nuestros corazones. Amén. Vamos a elevar nuestras oraciones a Dios. Vamos a pedirle a Él. Por cada una de nuestras necesidades. Vamos a pedirle al Señor. Por las intenciones que hemos traído. Para esta celebración. Por nuestros obispos y los pastores del pueblo de Dios. Para que el Señor les conceda. Al igual que lo hizo con su obispo San Martín de Tur. El don de la oración. La sabiduría de su espíritu. Y la gracia de saber instruir y acompañar a los fieles. Oremos al Señor. Te lo pedimos Señor. Pidamos a Dios por cada uno de nosotros. Quienes hemos venido a esta celebración. Pidamos a Dios por la paz en nuestros corazones y en nuestra vida. Roguemos al Señor. Por los gobernantes. Por los jefes de Estado. Para que guíen nuestras patrias por caminos de amor, de justicia y libertad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Pidamos queridos hermanos en este día. Por todas aquellas personas quienes sirven en la iglesia. Quienes ayudan en la iglesia. Quienes colaboran en el templo. Para que Dios Todopoderoso les siga bendiciendo con dones y carismas. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Pidamos queridos hermanos por todos aquellos que en la vida me he encontrado y me han ayudado. Monetariamente, con ánimos, hospedándome, dándome de comer. Para que Dios Todopoderoso les recompense el ciento por uno. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Oremos a Dios por todos los benefactores de esta comunidad de la Santa Eucaristía. A través de las redes sociales. Quienes se han suscrito. Quienes son miembro del canal. Quienes nos colaboran por Patreon, por Paypal. Para que el Señor Todopoderoso les multiplique su generosidad. Roguemos al Señor. Pidamos a Dios por todos los sacerdotes quienes han servido en esta iglesia. Los que estuvieron antes que yo. Los que la levantaron, la construyeron. Por todos los fieles laicos comprometidos quienes han servido en este templo. Los que están ahora presentes. Los que ya han fallecido. Para que Dios les recompense el ciento por uno. Roguemos al Señor. Escucha Padre de bondad nuestras súplicas y oraciones. Aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Tenga la bondad de sentarse por favor. Junto al pan y al vino presentemos nuestra vida. Lo que somos y tenemos. El que quiera presentar su ofrenda se coloca de pie. Viene ante el altar y presenta su ofrenda. Dándole gracias a Dios por la vida, por la familia. Por cada beneficio recibido. Quiero estar Señor en tu presencia. Quiero estar Señor junto a tu mesa. Y llevarte hoy mis manos llenas y entregarte hoy todo mi amor. Tómalo y acéptalo Señor es mi cosecha. Tómalo y acéptalo Señor es pura ofrenda. Con el pan Señor llevo mi vida. Con el cáliz lava mis heridas. Con el cáliz lava mis heridas a tu altar, Señor. Con el cáliz lava mis heridas a tu altar, Señor. Con el cáliz lava mis heridas a tu altar, Señor. Llevo mi espica a tu altar de amor, mi corazón. Tómalo y acéptalo Señor es mi cosecha. Tómalo y acéptalo Señor es pura ofrenda. Oren queridos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Santifica Señor los dones que te presentamos en esta festividad del Obispo San Martín. Y concédenos que esta Eucaristía nos conduzca siempre hacia ti. A través de las alegrías y las penas de esta vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Por mí. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro. Porque permites que tu iglesia se alegre hoy con la festividad de San Martín. Para animarnos con el ejemplo de su vida. Instruirnos con su palabra. Y protegernos con su intercesión. Por eso con los ángeles y los santos. Te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es nuestro Rey Jesús. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no pasará. Bendito el que viene en el nombre del Señor. La gloria de Jesucristo, el Hijo de David. Oh, sanan las alturas del mundo el Salvador. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la difusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, mira a la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan, un abrazo de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no todo el mundo la paz la doy yo, mi paz os dejo, mi paz os doy, eso dice el Salvador. Recibe la paz, recibe el amor, de parte de Cristo el Señor, recibe la paz, recibe el amor, juntos por la salvación. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, de piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, de piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, queridos hermanos, sea aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. De la mesa y sobre la patena, la pena vino y pan de vida, junto al cáliz y bajo la palia, su sangre inmortal. Como holguemos de su cuerpo santo, su sangre divina, bendecidos y purificados, hoy en el altar. Veo en el pan claramente el rostro de Jesús Él me da paz y vida plenitud Oye ese vino presente es la sangre del Señor Que al comulgar me llenan de su amor Veo en el pan claramente el rostro de Jesús Él me da paz y vida plenitud Oye ese vino presente en la sangre del Señor Que al comulgar me llena de su amor Que al comulgar me llena de su amor Ese pan y sobre la patena ya fue consagrado Es el cuerpo y también la sangre de nuestro Señor Y la sangre dentro de ese cali ya no es ese vino Se ha transformado en rica bebida de la salvación Veo en el pan claramente el rostro de Jesús Él me da paz y vida plenitud Oye ese vino presente en la sangre del Señor Que al comulgar me llena de su amor Veo en el pan claramente el rostro de Jesús Él me da paz y vida plenitud Oye ese vino presente en la sangre del Señor Que al comulgar me llena de su amor Que al comulgar me llena de su amor De la mesa y sobre la patena vino pan de vida Junto al cali y bajo la palia su sangre inmortal Comulgar me llena de su amor Comulguemos de su cuerpo santo su sangre divina Bendecidos y purificados hoy en el altar Veo en el pan claramente el rostro de Jesús Él me da paz y vida plenitud Oye ese vino presente en la sangre del Señor Que al comulgar me llena de su amor Veo en el pan claramente el rostro de Jesús Él me da paz y vida plenitud Oye ese vino presente en la sangre del Señor Que al comulgar me llena de su amor Ese pan y zapla en la patena ya fue consagrado Es el cuerpo y también la sangre de nuestro Señor Y la sangre dentro de ese cali ya no es ese vino Se ha transformado en rica bebida de la salvación Veo en el pan claramente el rostro de Jesús Él me da paz y vida plenitud Oye ese vino presente en la sangre del Señor Que al comulgar me llena de su amor Veo en el pan claramente el rostro de Jesús Él me da paz y vida plenitud Él me da paz y vida plenitud Oye ese vino presente en la sangre del Señor Que al comulgar me llena de su amor Veo en el pan claramente el rostro de Jesús Él me da paz y vida plenitud Oye ese vino presente en la sangre del Señor Que al comulgar me llena de su amor Que al comulgar me llena de su amor Oremos Tú que nos has renovado con el sacramento de la unidad Ayúdanos Señor a cumplir tu voluntad En todo lo que hacemos Para que ejemplo de San Martín Disfrutemos de la alegría de ser verdaderos hijos tuyos Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con todos ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María Digámosle todos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza Podemos continuar en paz Gracias Gracias Señor Gracias 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 Gracias